Aplausos Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos tirarle tu amor Los versos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Pide de uno De tantos Que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Pero jura Seguí mis pasos Seguí mis pasos Donde firme caminé Y evitar topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas Que en tus mejillas Que en tus mejillas besé El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda Que fue tu padre El hombre El hombre Que más te amó Por querer a una mujer Me andan tanteando Uyuyuyuyuy Que miedo Si me quieren desterrar Me avisan cuando Por gusto no me voy Aquí me quedo Mientras salga a platicar Nomás conmigo Yo aquí estaré Presente Aunque tenga por su amor Mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere Tengo que volver Como dicen Los que proban Los corridos De los que son Valientes Que a la morena Son amigos Del amigo Y sépame que así soy Por siempre De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer De un rancho a otro Salad de Venezuela De un rancho a otro De un rancho a otro De un rancho a otro Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me adiquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque recibo con la herida Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No tengo más que confesar No tengo más que confesar No tengo más que confesar Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo meter No puedo soportar No puedo soportar Por mí No puedo soportar No puedo soportar Si Dios me ha mandado Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. Eres un rato, y quiero el pano, el corazón sobrito, el corazón sobrito, nomás para mí. ¡Ay, Dios mío! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Eche licor! ¡Eche licor! Del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. El día en que te encontré, me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado, con sañe me lograste envejecer, y yo caí en tu trampa ilusionada. De pronto, todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No logro acomodar, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos, si ayer tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. Si estuviera aquí Ese gran alemán no miedo que se nos fue Federico Méndez Al igual que yo Les diría con el mismo cariño De qué manera Los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aun con experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me voy a hacer Maldito Maldito Que adhiera tormenta A mi corazón De qué manera Maldito Silencio es cualquiera El amor yo me voy a hacer El amor yo me voy a hacer Este cariño maldito que adhiera tormenta a mi corazón Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad Esta noche por mi cuenta, por mi cuenta es noche buena Noche de felicidad Sin esferas ni arbolito, sin invierno, sin diciembre ¿Qué interesa? ¿Qué más da? De esta noche cualesquiera voy a hacer mi noche buena Y la voy a disfrutar Esta noche te quiero querer Sin pedir ni poner condiciones Esta noche me quiero cumplir Mis caprichos y mis ilusiones Esta noche la quiero vivir Aunque el día de mañana la llore Esta noche la quiero vivir Aunque el día de mañana la llore Se me antoja y por mi cuenta Hoy será mi noche buena Noche de felicidad Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad Aunque el mes no sea diciembre Ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad Ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad Ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad Gracias por ver el video. 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 Federico Méndez, al igual que yo, les diría con el mismo cariño, ¿de qué manera los olvido? ¿Qué? No te puedo olvidar. 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 Este cariño maldito. Este cariño maldito que adhiera tormenta a mi corazón. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Si te miro en cualquier gente, y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. No te puedo olvidar. 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 Saber mi tragedia, no te puedo olvidar. No te voy a olvidar. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar a todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Me trae un ala o una potera a mi patina Que anda gracioso y de mirada al pino Ancha de nariz casi muy fresquita Y aunque está lista yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tú y yo no le tengo miedo Esa potera banca me ha quitado el sueño Y esa potera yo la tengo que besar Por esta llego a la lloro y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si renuncia buscamos la manera Pero mis hijas se la tienen que estrenar Esa la sana y por eso la quiero Son los miedos parecen ser Esa potera banca me ha quitado el sueño Y esa potera yo la tengo que besar Por esta llego a la lloro y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si renuncia buscamos la manera Pero mis hijas se la tienen que estrenar Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía a mi pie Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Al que era un gran desierto Y yo por querer Jamás sabía tomar Y no digo mentiras Yo nunca había tenido La copa en mi mano Yo no sabía que elegir Y si era tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las doné La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y tus besos el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Y borrachios de calma Y la tercera con agua Y la tercera con agua Y la tercera con agua La primera cuna, la segunda sin agua, y la tercera como agua, y ya no me lastimaba, ni el vino la garganta, ni tus besos el alma. La primera cuna, la segunda sin agua, y la tercera como agua, y que pasando el tiempo, y el dolor que dejaste, mi borracho se calma. La primera cuna, la segunda sin agua, y la tercera como 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 agua, y la ter Ya me voy muy lejos, vine a despedirme, solamente Dios, sabe si algún día tenga que volver. Ay, te dejo todo, no me llevo nada, pa' que quiero cosas, si al final del tiempo, me hagan padecer. Si alguien te pregunta, que pa' donde me dirijo, diles que me fui, sin saber si quieres, pa' donde ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. Puede ser que el tiempo, borre para siempre, tu amor traicionero. Puede ser que un día, llegue hasta mi vida, un amor verdadero. Si alguien te pregunta, que pa' donde me dirijo, diles que me fui, sin saber si quieres, para donde ir. Voy a caminar, voy a navegar. Para ver si así, para ver si así, te puedo yo olvidar. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Tú me pediste amor, amor yo te lo di, amor yo te lo di. Tú me pediste amor, ahora te vas de mí, no sé pa' dónde vas, no sé con quién te vas, pero te vas, te vas, te vas. Que te vas, te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver, que te vas, te vas, que te vaya bien. Pero no me pidas, que te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que el aplauso sea para el compositor, prefugio del toro. A ver si lo alcanzan a ver las cámaras. Si tú vas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar, si tú te vas de mí, pero recuerda bien, que yo siempre te amé. Que te vas, 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 que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que te vas, que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vaya bien, pero no me pidas. Tengo que olvidar su amor Si me haces un amor Su cariño me hace daño Para qué vivir así No quisiera verla más Para qué vivir soñando Para qué vivir así Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me partió Con el alma me dejó Será el amor como tu amigo Yo le quiero aconsejar Si lo aceptan como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente del segundo camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras todo le hago Todas es sangre Yo le invito Yo le invito Yo le invito Yo le invito Que te son partes mis cenas Y que tome el mariaxí Vão te dar la faena 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 Yo nací en una ridera De la arauca Vão te dar la faena Vão te dar la faena Soy hermano de los pumas Y de las garzas De las rosas Soy hermano de los pumas De las garzas De las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló la vida Llana de la brisa En el palmo Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Ajo Lloro Canto Sueño Con claveres de pasión Con claveres de pasión Papo Lloro Canto Río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amador Nací en una ribera De la arauca Lloro Nací en una ribera Y del sol 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 Amo Yo Canto Río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera, del arau calibrador, soy hermano de los fumas, de la casa de las rosas, y del sol, del sol. Con mis pésicos y hija paredes, sobre todo la introdujo mucho con Alejandro y con llevar la misma paredes que yo en el centro. De tanto andar por la vida, hijo del corazón, me están empezando los años, Mi corazón se canse, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, Si quisieras abrazarlo, podemos tirarle tu amor, los versos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí, A tu madre pide de uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no respalde tu piel, Procura seguir mis pasos, donde firme caminé, Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas besé, El que a veces te abrazaba, y a veces te regaño, Recuerda que fui tu padre, el hombre que más te amó. Por querer a una mujer, me andan tanteando, uy, 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 uy. Que miedo, si me quieren desterrar, me avisan cuando, por gusto no me voy, Aquí me quedo, mientras salga a platicar nomás conmigo, Yo aquí estaré, presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más, de frente. De un rancho a otro, está mi destino, de un rancho a otro, está mi querer. Mientras nos quedamos, será mi destino, desde los tres potrillos. A mi bendita Venezuela, si Dios quiere tengo que volver. Como dicen los que troban los corridos, de los que son valientes. De un rancho a otro, está mi destino, de un rancho a otro, está mi querer. Mientras nos quedamos, será mi camino, de un rancho a otro, por esa mujer. De un rancho a otro, está mi destino, de un rancho a otro, está mi destino. Por presumir a mis amigos, les conté, que en el amor, ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles, de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué, que me encontré, y que en sus brazos, fui dejando de quererte. Que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salí corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, que estoy odiando sin odiar. Porque retiro con la herida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salí corriendo y preguntar, que es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no estás, no tengo más que confesar. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. Hermoso cariño, 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 que Dios me ha mandado. no más para mí no más para mí yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra del camino me enseñó me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey el día en que te encontré me enamoré me enamoré tú sabes que yo nunca lo he negado con sañe me lograste envejecer y yo caí en tu trampa ilusionada de pronto todo aquello se acabó faltaste a la promesa de adorarnos me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor no quiero que regreses nunca no prefiero la derrota entre mis manos si ayer tu nombre tanto pronuncié hoy mírame mordiéndome los labios por tu maldito amor amor por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor por tu maldito amor amor por tu maldito amor no logro acomodar mi sentimiento y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Si estuviera aquí Ese gran hermano que se nos fue Federico Méndez, al igual que yo Les diría con el mismo cariño De qué manera los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando mi querer Y no me da vergüenza Que aun con experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me acerco Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me acerco Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido Cuente De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón De qué manera yo entiendo De qué manera yo entiendo Si te olvido Si te olvido En cualquier momento Si tú no quieres Si tú no quieres Si tú no quieres Si te olvido De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón Que adhiera tormenta A mi corazón 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 mi noche buena, y la voy a disfrutar, esta noche te quiero querer, sin pedir ni poner condiciones, esta noche me quiero cumplir, mis caprichos y mis ilusiones, esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana la llore, esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana la llore. Se me antoja y por mi cuenta, hoy será mi noche buena, noche de felicidad, aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha 24, ni mañana navidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha 24, ni mañana navidad. ¡Gracias! 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 Al igual que yo, les diría con el mismo cariño, ¿de qué manera los olvido? Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer. Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio. A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar. A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar. De qué manera te olvido, cuente, de qué manera yo entiendo. Este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, silencio en cualquier frente. De qué manera te olvido, silencio en cualquier lugar. ¡Llegaisten, silencio en cualquier lugar! ¡Llegaisten, silencio en cualquier lugar! A tu amor yo me acerro, y aunque ya no lo tengo, no me puedo olvidar. Este cariño maldito que adhiera tormenta a mi corazón Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Bellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tienes que me haya perdido por una mujer Que de raro tienes que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tienes que me haya perdido por una mujer Que de raro tienes que me esté muriendo por una mujer Me trae un alo una potera a mi patina Y anda gracioso y de mirada al pido, ancha de nariz casi muy presunida Y aunque está lista yo la tengo que visitar Por ahí se dice que no tiene dueño, y aunque tú y ella no le tengo miedo Esa ponte la banda me ha quitado el sueño, y esa postrita yo la tengo que besar Por esta llego a llorar y la vida entera, y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha, buscamos la manera, pero mi silla se la tiene que estrenar Esa lazada y por eso la quiero, y sus ojos bien los parecen seros Esa postrita me ha quitado el sueño, y esa postrita yo la tengo que besar Por esta llego a llorar y la vida entera, y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha, buscamos la manera, pero mi silla se la tiene que estrenar Era tanto de olvidar, me metí a una cantina Tus besos me faltaban, los exigía mi piel Yo no podía entender, que aquel mar de caricias Ay, pero un gran desierto, y yo por querer, jamás sabía tomar Y no digo mentiras, yo nunca había tenido Una copa en mi mano, yo no sabía qué decir Y si era tanto daño, que empecé a beber Que empecé a beber, y así me las doné La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que decaste Y borrachios de calma Y la tercera con agua La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y yo no me lastimaba Ni el vino la garganta Y tus besos el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que decaste Mi borrachios de calma Y el dolor que decaste Y el dolor que decaste Y el dolor que decaste Voy a navegar Voy a navegar Ya me voy Muy, muy, muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' que quiero cosas Si al final del tiempo Me haga padecer Si alguien te pregunta Que pa' donde me dirigí Diles que me fui Y sin saber si quieres Para donde ir Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' donde me dirigí Diles que me fuiste Y sin saber si quieres Para donde ir ¿Dónde están las nueras? Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Voy a navegar Voy a... Voy a... Voy a... Tú me pediste amor, amor yo te lo di Amor yo te lo di, tú me pediste amor Ahora te vas de mí, no sé pa' dónde vas No sé con quién te vas, pero te vas, te vas Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vuelva de él Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vuelva de él Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vuelva de él Que el aplauso sea pa'l compositor Refugio del Toro A ver si lo alcanzan a ver las cámaras Si tú vas de mí, no te voy a rogar No te voy a rogar, si tú te vas de mí Pero recuerda bien, que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien, que te vas, que te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vuelva de él Que te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vuelva de él Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vaya bien Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas, que te vuelva de él Tengo que olvidar su amor Si me da un soñado, su cariño me hace daño Para que vivir así, no quisiera verla más Para que vivir soñando, que te voy Para que vivir así, yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma de partió Con el alma de la fuerza Será el amor como tu amigo Yo le quiero aconsejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente de su camino Que otro amor puede llegar Pues bien, mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Por la mesa en fe Yo te invito Yo tewan Yo te indico Depert 64 Yo te invito Lo amor y que son altas escenas y que todo el falleci va a olvidar la faena y que todo el falleci yo nací en una aridera del Arauca, mi granor soy hermano de los pumas y de las garzas, de las rosas soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas y del sol y del sol me arrulló la vida llana de la brisa en el palma y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal del cristal ajo lloro canto sueño con claveres de pasión con claveres de pasión río papo lloro canto río pa' adornar las bellas crines del potro de mi amado nací en una ribera del Arauca, mi granor y del sol ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! preciata 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 u abu joro canto con claveres grau ma quiera Pa' adornar las bellas grimes del potro de mi amado Yo nací en una ribera del araucalibrador Soy hermano de los fumas, de las casas de las rosas Y del sol, del sol Soy hermano de los fumas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!